Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo. Yo deseo que me digas de plano, que papel desempeño contigo. Si tanteas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido. No eres tú mi primer desengaño, conocí a otras que así me la hicieron. Pero ya siento menos el daño, se le vuelve a uno el alma de fierro. Nada más unos días las extraño y después ni del nombre me acuerdo. Yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tiene cortadas la misma tijera. Yo te olvido sin llanto y sin copa y jamás voy a andarte buscando. Ya he bebido y llorado por otra, pero a todo me fui acostumbrando. Este mundo está lleno de rosas y te pierdo hasta salgo ganando. Yo contigo soñaba. Yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tiene cortadas la misma tijera. Yo contigo soñaba que las otras, las tiene cortadas la misma tijera. ¿Señora, me permite que le invite una copa? ¿Invítamela? Se la invito respetuosamente. Sí. Uh-huh.